Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un breve resumen del tema de regresión logística. Empezamos viendo qué es la regresión logística y la regresión logística es una de las técnicas, quizá la más sencilla, para resolver problemas de clasificación. Problemas de clasificación son aquellos en los que la variable de salida, la variable que tratamos de predecir, es una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos son si queremos predecir si un email es spam o no es spam, si queremos predecir si una transacción económica ha sido fraudulenta o no, o si un tumor es benigno o maligno. Todo esto son variables cualitativas. Y lo que empezamos viendo es que aplicar regresión lineal directamente sobre este problema no es una buena idea, por varias razones, entre las cuales cabe destacar que el problema de clasificación es un problema en el que queremos predecir una variable cualitativa y regresión lineal es para variables cuantitativas. Entonces, obtendríamos resultados muy difíciles de interpretar, con salidas que pueden ser mayores que 1 o menores que 0. Además, nuestras predicciones se verían muy influenciadas por los outliers y, además, tendríamos problemas muy graves si las clases no están equilibradas, es decir, si tenemos muchos más datos de una clase que de otra. Con lo cual, empezamos a explicar lo que es la regresión logística. Vimos que el modelo que pretendemos ajustar es un modelo en el que hacemos uso de la función sigmoidea, que es esta. Y el modelo que pretendemos ajustar, si simplemente estamos hablando de una variable de entrada, sería este de aquí. Y vimos un poco en clase qué efecto tiene el valor de tita 0 cuando ajustamos por este modelo, que es desplazar así la curva, y el valor de tita 1, que es cambiar la pendiente e incluso darle la vuelta. Después vimos que la manera de interpretar el resultado que vamos a obtener es como una probabilidad, la probabilidad de que pertenezca el dato con el que estamos trabajando a la clase positiva, a una de ellas, a la que deseamos denominar la clase positiva. Y después lo que vimos es el concepto de frontera de decisión, que es muy importante. La frontera de decisión es una hipersuperficie, es una propiedad de un modelo ya parametrizado, ¿de acuerdo? Es una propiedad de un modelo ya parametrizado. Y lo que es la frontera de decisión es una hipersuperficie que me separa el espacio de las variables de entrada en dos regiones. En la región en la que yo voy a predecir una cosa, frente a la región en la que yo voy a predecir la cosa contraria, que pertenece a la otra clase. Entonces vimos que la ecuación al final de esta frontera de decisión viene determinada en este modelo por esta ecuación de aquí. Porque cuando se cumple que esto de aquí es cero, entonces lo que tenemos es que el valor que nos da nuestro modelo, que es esto, sería igual a 0.5, que es el caso frontera, en el que no sabemos si predecir una cosa o la contraria, ¿de acuerdo? Luego vimos que el concepto de frontera de decisión no tiene por qué ser lineal, puesto que podemos meter prácticamente cualquier ecuación en el exponente de aquí, ¿de acuerdo? Y cuando esto es igual a cero, eso es la frontera de decisión, porque cuando eso es igual a cero, todo esto es igual a 0.5, que es justo el umbral en el que nosotros predecimos una cosa o la contraria. Perdón, esto es igual a 0.5, no había visto que estoy yo tapando todo. Vale. Después, una vez que hemos visto el concepto de regresión logística, el tipo de modelo que vamos a ajustar y que es la frontera de decisión, ahora ya se trata de definir una función de coste. Una función de coste, acordaos, lo que trata de calibrar, de medir, es cómo de bueno o malo es un determinado modelo. Cómo de bueno o malo es un valor de los tita, de estos tita de aquí, ¿de acuerdo? Si estos tita no son adecuados, es decir, si el modelo se está ajustando mal, la función de coste da un valor muy alto. Si esos tita se están ajustando muy bien, si el modelo se está ajustando muy bien, si ese tita es adecuado, la función de coste va a dar un valor muy bajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de tita que minimizan esa función de coste. ¿De acuerdo? Ese es el problema que pretendemos resolver. En principio, uno podría estar tentado de utilizar la función de coste que veníamos utilizando en regresión lineal, pero eso no es buena idea, porque si lo hacemos en este problema en concreto, acordaos que esto ya no es un polinomio en tita, sino que es una función exponencial de este tipo. Entonces, si aplicamos directamente esta función de coste a problemas de regresión logística, lo que vamos a encontrarnos es una función que no es convexa, es decir, que tiene varios mínimos locales. Y eso es problemático porque si luego queremos utilizar el método del descenso del gradiente, como lo vamos a utilizar, pues acordaos que el método del descenso del gradiente se puede quedar atascado en esos mínimos locales. Lo que vamos a hacer es definir otra función de coste que sí que va a ser convexa, es decir, que va a tener un único mínimo y así no vamos a tener problemas de quedarnos atascados al utilizar el método del descenso del gradiente. Hay razones estadísticas mucho más fundamentadas teóricamente, pero bueno, no las vamos a ver aquí. Lo que vimos es que lo que vamos a utilizar es esta función de coste que en principio no parece muy fácil de interpretar, pero ya vimos en clase que, bueno, pensándolo un poco se puede dibujar bien y por lo menos intuitivamente satisface lo que uno cabe esperar que le debería exigir a la función de coste. Y es decir, que por ejemplo, para los casos que pertenecen a la clase 1, cuando la i es 1, si mi modelo me está diciendo que h es 1 y h, acordaos, es la probabilidad de que i pertenezca a la clase 1, pues si yo h me está dando 1, esto está fenomenal, ¿de acuerdo? Luego el coste debería ser 0, pero si h es pequeña y h es la probabilidad de que i pertenezca a 1, pero i de verdad pertenece a 1, pues el coste debería ser alto. Luego esto es un poco la pinta que tiene el menos logaritmo de x y aquí simplemente quería haceros ver que tiene sentido. Hicimos lo mismo para la función de coste cuando i es igual a 0. Vale, esta función que se puede escribir así como una función por partes, está el truco este de multiplicar por i y por 1 menos i y escribir lo mismo de una manera más compacta y más útil a la hora de programarlo. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar el tita que minimiza esta función de coste. ¿De acuerdo? Ese es el problema que queremos resolver. Y lo vamos a resolver con el método del descenso del gradiente y lo que vimos es que al hacer el método del descenso del gradiente, la ecuación que obtenemos es idéntica a la que obteníamos en regresión lineal. Idéntica cuando la escribimos así, pero acordaos que aquí h no es un polinomio, sino una función de este tipo. ¿De acuerdo? Así que cuidado con eso. Como os decía, esto tiene una fundamentación estadística mucho más rigurosa. Esto da lugar a los estimadores de máxima verosimilitud, pero si no sabéis de lo que estoy hablando, pues tampoco pasa nada por ahora, aunque es muy interesante. Vale, una vez que hemos visto esto, lo que vimos es otra forma de llevar a cabo esta optimización, que no sea con el método del descenso del gradiente simple que nosotros hemos implementado. Vimos que hay otros métodos mucho más sofisticados en los que no tenemos que elegir una tasa de aprendizaje, sino que se elige de manera automática y estos métodos corren mucho más deprisa y de manera mucho más estable, numéricamente hablando, que el método del descenso del gradiente básico que hemos implementado nosotros. Y por ello, pues hoy en día, que sí que los tenemos a nuestra disposición, pues sí que deberíamos implementar este... Utilizar, perdón, utilizar este tipo de algoritmos que los tenemos disponibles en MATLAB y en muchas otras plataformas. Y aquí vimos cómo hacerlo. Por último, vimos brevemente cómo enfrentarnos a problemas de clasificación en varias clases. Utilizando una técnica muy sencilla que es lo que se llama la técnica de uno frente a todos, que consiste en ajustar tantos modelos como clases tengamos, encontrar el... Para cada uno de ellos, tener el valor de que el paciente que teníamos en este ejemplo pertenezca a esta clase o no, a esta clase o no, a esta clase o no, y luego nos quedaríamos con el máximo de esos números para hacer ya la predicción de a qué clase de las tres o de las n pertenece esa instancia que queremos clasificar. Y eso es todo. Bueno, pues nos vemos pronto.